hola a todos espero que se encuentren bien en esta octava parte vamos a ver el tema de los tipos de corte que ofrece fusión 360 en esta página web aparecen lo que los cortes aparecen los tipos de cortes corte total corte parcial o semi corte corte en planos paralelos etcétera esta página la recomiendo porque comunica de muy buena forma lo que es un corte un corte tal como se muestra acá por ejemplo es como si yo tuviese un cuchillo corto por la mitad o no por la mitad una pieza para representar las partes que no se ven a simple vista entonces por ejemplo acá tenemos un corte de un cuarto para poder representar cómo son los agujeros o perforaciones que tiene esta pieza acá también un corte a una pieza cónica entonces el corte puede ser total parcial paralelo etcétera y esto es lo que vamos a ver en fusión 360 con un ejemplo que tengo acá tengo esta pieza que es una cúpula que tiene una esfera no es cierto que se puede obviamente girar entonces la idea es poder hacer un corte sobre esta pieza aquí va a aparecer nuestra figura está muy pequeña le vamos a agrandar la escala un 12 a 1 lo vamos a dejar en con líneas visibles tangente ok entonces ahí tenemos nuestra figura ahora si queremos hacer un corte justo por la mitad ocupamos esta herramienta que se llama vista de sección entonces la marco me ubico en la figura ahí aparece en la mitad pincho arrastro y hago un clic entonces ahí si yo me muevo hacia la derecha se ve la flechita que está mirando hacia la derecha es el abatimiento que se está haciendo en esa dirección y viceversa entonces yo pincho acá nuevamente esto que está acá en los objetos que corta obviamente la herramienta es de vista en corte se llama si yo los desmarco puedo yo que no afecte a la selección que estoy haciendo en este caso todo el que están con ticket significa que el corte va a ser total total entonces hacemos un clic ahí se genera el corte entonces como pueden ver no es muy complejo aquí se pueden ver las líneas de separación o el hatch si yo por ejemplo marco este y coloco punto 2 por ejemplo se vea más estúpido entonces uno puede empezar a trabajar con esa alternativa de poder generar la escala en los en los cortes vamos a agregar otra hoja cierto vamos a insertar el mismo objeto para demostrar otro tipo de corte pero esta vez vamos a colocar la pieza visto de arriba entonces la tangente culto que entonces ahí tenemos nuestra pieza esta pieza yo le voy a colocar un líneas de centro entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser un corte que va a empezar aquí abajo llega a la mitad y abate hacia la derecha entonces nuevamente vista de sección y usted tiene que acercarse yo me acerco con la letra b hago un rastreo de punta llego al centro y después hago un ticket entonces nuevamente si yo muevo el hacia la derecha la vista hacia la derecha y viceversa entonces marco acá nuevamente hago un ok y ahí se va a ver la vista en corte o sea lo que se está viendo es esta proyección esto que está rayado acá es como si yo mirase de aquí para acá y esto que está en línea llena o sea donde no afecta el corte es lo de aquí para allá por eso tiene ese corte ahora también si por ejemplo tengo una vista en corte y hago una vista de proyección esto queda con el corte expuesto en isométrica por ejemplo ahí ahí está la vista en corte entonces también la gracia de esto que podemos trabajar con isométrica en corte para representar de mejor forma nuestra pieza de diseño vamos a hacer otro ejemplo con la misma pieza de nuevo vamos a volver a insertar la misma escala esta vez vamos a colocarla acá y vamos a hacer un corte nuevamente vista en corte a sección me acerco siempre al medio aparece una línea de rastreo qué pasa si yo corto ahí por ejemplo entonces ticket y hago un corte ahí se puede ver el corte se fijan que solamente afecta de el largo de las flechitas de la cc entonces ahora tengo por distancia por slide por ejemplo si yo marco acá y hago ok se fijan qué está pasando que está interveniendo solamente la sección o sea no se muestra el entero de la pieza el entero de la pieza veamos otro ejemplo con la misma pieza lo vamos a explicar de mejor forma ok vamos a extender por ejemplo ahí entonces ahora tenemos una vista en corte de sección ok clic acá entonces claro ahí se ve fíjense el detalle si yo lo marco ahora yo puedo cambiar ahora el tipo o de la sigla entonces vamos a colocar la r no es cierto y acá donde dice aquí quiero que vea la diferencia el slice se ocupa el full es todo el corte y el slice es la sección entonces ahora ya marca solamente la sección donde está el corte ok entonces ahí tenemos nuestra figura y se pueden ver ahí pueden ver que cambia no es cierto nuestra nuestra letra de encabezado y después bueno obviamente ustedes pueden agregar el tipo no es cierto de espesor de línea para poder exportar esto obviamente a pdf y así poder imprimir ahí está ahí se pueden ver que hay varios tipos de corte ahora fíjense la diferencia el aa que aparece todo el full corte o sea todo lo que yo miro se está cortando entonces la diferencia con el último que acá no lo hace si no muestra el corte en sección entonces el otro corte total este corte en sección acá tenemos un corte parcial solamente donde afecta la letra el cc y acá tenemos un corte por un cuarto si yo hago un doble clic acá nosotros deberíamos nuevamente intervenir el corte veamos si es cierto a ver ahí está entonces ahí de nuevo por ejemplo no quiero por ejemplo no quiero que el cabezal se corte vamos a una prueba y se puede ver que ya no aparece el cabezal cortado si estuviese cortado aparecería obviamente con esas líneas y tampoco quiero que los pernos partes se corten entonces aquí seguramente va a aparecer el perno parker no es cierto con todo el hilo y le hacemos un ok y ahí se puede ver se puede ver entonces depende de lo que yo determine como corte lo puedo dejar visible e invisible y bueno no es más que eso agradezco su atención visiten esa página web que les dejé que es muy práctica y la considero bastante importante y los vemos en una próxima gracias por su atención